El primer libro de los reyes En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó, Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella, Te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcusa. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos los comeremos y luego moriremos. Respondió Elías, No temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme un panecillo y tráemelo. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, La orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcusa de aceite se agotó, como le había dicho el Señor por medio de Elías. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo ha entrado, no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años, y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado, con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres, es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez, para quitar los pecados de todos. La segunda vez, aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse, con amplio ropaje, y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor, en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las brudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia, más rigurosa. Estando Jesús sentado, en frente del arca, de las ofrendas, observaba a la gente, que iba echando dinero. Muchos ricos, se echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre, y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, Os aseguro, que esa pobre viuda, ha echado en el arca, de las ofrendas, más que nadie. Porque los demás, han echado, lo que les sobra. Pero esta, que pasa a necesidad, ha echado, todo lo que tenía, para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!